Vamos a reaccionar a Sabor Sabor porque We have to do it We have to do it Vamos a hacerlo Dale, yo sé que vos quieres, yo sé que tú quieres Yo sé que todos queremos Vamos, ¿cómo es? Sabor Sabor, malas, malas Ese es el tema, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser Espero que no tengas copyright, Sabor Sabor ¿Qué? No lo hagas más difícil, veamos otras personas y listo Realmente eres un estúpido No sé cómo te he soportado Bueno, la fleté a la mina Fleteado, fleteado, sos un idiota Salí de acá, rajá Te puedes ir a la mierda Te puedes ir a la mierda, le dijo Bien, meones ¿Cómo te haces filmar así de abajo, no? Tipo, apuntándote al pito, ¿no? Desde una Primer plano quiero que esté mi chota Digo, básicamente Todas son malas Todas son malas Las decisiones que tomé en mi vida Todas son malas Todas, todas son malas Las decisiones que tomaste en la vida Igual vos sabés que yo últimamente estuve tomando Muchas decisiones de mierda Sabor, sabor Así que te entiendo Te comprendo Te comprendo Y si, viste O tenés dinero O tenés amor Es como que a veces tener las dos juntas Es tan complicado Porque cuando tenés dinero Te lo gastás en una chica Y ahhh Yo te comprendo Yo comprendo Esa situación Comprendo esa situación, brother Sabor, sabor Soy fanático de Sabor, sabor Gente Supergastín reportándose Saludos a la ranchada Army Hey, gente Lo que estén viendo esto en YouTube Suscribite al canal de YouTube Porque esto es en vivo y en directo Acá hay gente chateando Acá hay gente hablando Contando sus problemas Yo te puedo escuchar Si no tenés amigos Si necesitás un amigo Acá estoy yo, brother Yo voy a estar para vos No, no quería hacer eso Vamos Pará Yo me equivoqué Traicioné a nuestro amor Estoy llorando Implorando Tu perdón Una oportunidad El video es buenísimo igual El video es bueno La iluminación Los colores Los neones Esos que ponen arriba Están muy bien hechos Por nuestro amor Que fuimos tan felices Una oportunidad Solo una no más Por nuestro amor Que por tonto Te permiten Me ver ¿Qué onda? Esos saltos Te rompió todo Yo no entiendo Amigo Me imagino tipo Che Cuando tienen que Se separa Sabor, sabor Un integrante Se va Y es como Che Necesitamos uno nuevo Tenemos que conseguir Alguien que se sepa Todos estos pasos Y tipo Y vos ahí Con el libro Ahí Aprendiéndote Todos los pasos De los videos Y si Porque si no No podés entrar Compa No podés entrar No podés entrar Es así Compa Es que Hay escenas graciosas Ese pasito Es chistoso Ese pasito Es troll Este pasito Onda Onda Es buenísimo Es buenísima la música Nadie dice que no Pero no pueden decir Que no tiene su lado Chistoso Buena onda ¿O no? Chistoso Simpático Piola Boludo Positivo Enérgico Buena onda Yo iría a verlo A ponerme en pedo Escuchando sabor sabor Obvio ¿Quién dice que no? Pero no voy a negar Que es como que Me causa un poco De gracia De chiste ¿No? Tiene su lado Su lado simpaticón En ese aspecto Sabor sabor Saludos 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 ¿Quién es ese chabón, boludo? ¿Quién es esa chica, eh? ¿Quién es esa baby? ¡Pasen el Instagram de la piba! Solo un año más, por nuestro amor Que fuimos tan felices Una oportunidad, solo un año más Por nuestro amor, que por tonto te perdí Que por tonto te perdí ¡Bueno, ese paso! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah, me mato! ¡Pero toda la actitud! Yo hago eso y se me sale el hombro Así que no puedo criticarlo, ni en pedo Yo hago eso y se me salió el otro hombro Me caí al piso Me agarró una convulsión Me llevaron al hospital Porque me tenían que poner el hombro Todo ¡Ja, ja! Esta parte es muy bogotica Nada, nada, nada Nada, nada ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, qué cosa! Un saludo ahí para MW Producciones Vamos a dejar el likeazo este Y vamos a poner Vamos sabor, sabor ¡Loco! ¡Que te maiquen! ¿Ustedes saben cómo es eso? ¡Pah! Ranchada ARMY En la casa Desde momentos Inmumerables Enter Comentar Ponemos la escena en grande Pone like Comenta Suscribite Nos vemos en un próximo video Y decí acá abajo Que tenés ganas de que reaccionemos Que te vamos a estar haciendo caso Compañero Compañere Como quiera que te digan, compa ¡Mua! Un beso En tu culo